Vamos a empezar remojando el pelo, creando nuestra primera sección que será aproximadamente del ancho del peine, que se llamará nuestra sección de perfil. Y si tienen dificultades para separar el cabello, probablemente sea porque necesitas mojarlo más. Esta sección se utilizará como nuestra guía para la longitud en la parte superior. Comience desde el frente y avance hacia atrás, siempre tomando una pequeña sección con la sección cortada anterior para usarla como guía. Una vez que hemos terminado esta primera guía, vuelvan a peinar el pelo hacia atrás y ahora dividen esa sección de perfil por la mitad. De modo que ahora cuando extraigamos las secciones horizontales, esta sección de perfil se usará como nuestra guía. Muy simple y ahora nomás sigan hacia adelante. Y ahora solo repiten lo mismo en el otro lado. Gracias.